La moto no tiene color político, ya hay motoquieros de derecha, de centro y de izquierda. Y esta moto va a toda velocidad. Por tercera vez el candidato presidencial José Antonio Kast se consolidó primero en la encuesta Academ. Y por estos días... Sebastián, ¿querrías ser ministro mío? Los gestos sobran. No solo a su contendor Sebastián Sichel, sino que también a Chile Podemos Más. ¿De llegar a la moneda? El comité político podrá seguir existiendo, pero lo más probable es que no tenga que ser la actividad más importante de la semana de la moneda. Que soy un hombre de palabra, que junto con ellos vamos a combatir el nepotismo, que junto con ellos vamos a combatir a los operadores políticos, a los apitutados, que junto con ellos vamos a ser grande Chile. En eso no hay dónde perderse. Pero hay cosas de fondo, ni un centímetro menos en Chile en libertades que hemos alcanzado. Y por lo tanto yo iría al revés. Es por qué no le preguntamos a él si me apoyaría y no, por favor, al apoyarme en segunda vuelta, deja esas cosas de lado. El Ministerio de Desarrollo Social puede llamarse Ministerio de la Mujer, Desarrollo Social y la Familia, y lo encabezamos con Ministerio de la Mujer. La eliminación del Ministerio de la Mujer desbloqueado, pero para algunos no es suficiente. Que debe dar señales claras y concretas de apertura a la derecha social con una mirada diferente, más amplia. Solo hay que sentarse a conversar los mínimos comunes, en este caso en educación, medioambientes, equidad de género y seguridad. Para ver de qué manera derrotamos a nuestro único adversario representado por Gabriel Boric. Voy a estar en la pizarra. Fichel desempolvó la pizarra que en sus tiempos mozos lo tuvo arriba en los sondeos. Esta vez las clases no fueron de Desarrollo Social ni del Banco Estado, sino del por qué los extremos no son la opción. José Antonio Kass y Fichel saben que no ganan solos, se necesitan en segunda vuelta. Nosotros privilegiamos la unidad del sector, pero eso implica, por supuesto, ponernos de acuerdo respecto de un programa común. Y si hablamos de pactos, hay otra encrucijada. Yo no sé si esas personas que se cambiaron a José Antonio Kass están dispuestas a apoyar a Sebastián Fichel. Tenemos que sumar y para eso tenemos que ser generosos. Si nosotros podemos ayudarle a los candidatos al Senado de Chile Podemos Más, lo vamos a hacer. Valen los compromisos, vale el honor, vale lo que me he comprometido con los chilenos. Yo no me doy volteretas. Fichel comienza una ronda de reuniones. Los primeros RN, Evópolis este jueves y la UDI la próxima semana. Todo para intentar cerrar filas en una incierta primera vuelta presidencial.